La Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte ratificó prisión preventiva contra los hermanos Hanle García Antigua y Joel Arismendi García Antigua, acusados del asesinato de Kelvin José Santos Enríquez, hecho ocurrido en el municipio de Pimentel. En el día de hoy se estaban conociendo dos recursos de apelación interpuestos por los imputados, entonces ¿qué pasa? La Corte se abocó a conocer el recurso y decidieron mantener hasta el día primero de febrero, que es el día donde se cumplen el año, los 12 meses de la prisión preventiva, a los imputados. Nosotros estamos pidiendo condenación para cada uno de los imputados, siempre hemos confiado en la justicia. Nosotros decimos que en el expediente hay pruebas más que contundentes para nosotros lograr una condenación en contra de ambos imputados. Los familiares continúan exigiendo justicia. Yo lo que pido es justicia, que se haga justicia por la muerte de mis hijos, no solamente por la de Kelvin, sino por la de Juan Anderson también. Y con todas las pruebas que hay, son más que suficientes para una condena de 30 años cada una, que es lo que yo quiero. Porque no fue un delincuente que ellos mataron, ni fue un tigre, ni fue un atracador, ni fue un ladrón. Fue un muchacho trabajador, querido no solo por la familia, sino por el pueblo y a donde quiera que iba. Era querido por todo el mundo. Yo exijo justicia y creo en la justicia de San Francisco de Macorís, aunque me hayan pasado muchísimas cosas aquí, pero sigo creyendo en la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.